que presentan su material, un gran trabajo realmente en el estudio de Radio City el próximo domingo vía streaming a partir de las 19 horas y ya vamos a saludar a Gabriel y Alejandro Cepeda, este dúo magnífico de Baigorria, que van a presentar su último material en la antesala de lo que va a ser, ahora vamos a comentar en octubre próximo, el gran, gran lanzamiento, la gran presentación que van a ser justamente de la candata. Hola Gabriel, hola Alejandro, gusto en saludarlos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal Ariel? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué expectativa hay que van a preparar el próximo domingo en el estudio de Radio City? Mirá, vamos a hacer un, después de casi dos años que no presentamos nada en vivo, vamos a hacer un repertorio de las canciones nuestras, de años, algunas canciones nuevas, y un extracto de la cantata Chaná que se grabó el año pasado, que editamos este año, así que vamos a hacer unas versiones acústicas de la cantata. Qué bueno Gabriel, que me decías hoy en la radio, la cantata haya pegado tanto, hayan recibido ya premios y sin siquiera haberla presentado, no ha habido un lanzamiento producto de la pandemia oficialmente, si se puede utilizar algún término, ¿no? No, porque en realidad no se pudo, tuvimos que suspender todas las funciones que había, que estaban programadas para el año pasado, y perdón, para este año, y al final, bueno, con el último DNU tuvimos que suspender todo, así todo, la cantata se ha vendido mucho, hemos trabajado por supuesto mucho con las redes, con los amigos, así que hasta octubre, fines de octubre, nosotros no queremos hacer un vivo, queremos seguir cuidando a la gente, seguir cuidándonos nosotros, hemos tenido una mala experiencia hace poco con el tema este, y pensábamos que un streaming por radio retomaba un poco aquellas viejas costumbres de la gente y la radio, si no todos los streamings son en un lugar de tu casa, o en un teatro vacío, y una radio consideramos que es mucho más acogedora, y especialmente una radio local, tuvimos la amabilidad del director, de Armando Casale, que le interesó esta idea, así que la vamos a aprovechar al mango, cantando una hora para toda la gente que se enganche. Qué bueno Alejandro, que haya tenido esta repercusión la cantata, porque claramente habla del interés por conocer, por recordar, por saber a aquellos que no saben lo que han sido nuestros comienzos, nuestras raíces aquí en ese sector de la República Argentina. Sí, justamente quienes compraron la cantata o quienes las escucharon, se sorprenden porque tiene un carácter didáctico también, y porque viene acompañado, un CD, hicimos en formato CD, viene con un libro en donde están las traducciones y la historia de cada tema. Eso sorprendió porque, bueno, por costumbre la música, la nuestra también, son canciones aisladas, ¿no es cierto?, que no tienen una relación una con otra. En este caso son 14 temas. Ahí está entonces, estamos hablando con Alejandro y Gabriel Cepeda, del grupo Eliseo que se presenta en el próximo domingo, en Radio City lo pueden seguir a través del 103.5 del Dial, www.fmcitybaygorria.com, otra vez a través del Facebook Live, que se va a hacer esta edición especial desde el estudio. Entre otros, ahí también actuó el Cholo Montironi, así que va a ser una linda jornada como para poder volver a deleitarnos con este grupo de Baygorria, que realmente son dos capos y que han hecho esta cantata que uno está deseoso en poder escuchar en vivo y en directo. Me faltaba preguntarle, hoy me lo comentaron justamente en la radio, va a ser en octubre en Puerto Gaboto, porque ahí se inició todo, más allá de la presentación del domingo, después en octubre, que ojalá con una situación todavía mucho más controlada de la pandemia, se pueda efectivamente realizar esta puesta en el aire, esta presentación ante su público de la cantata Chana en Puerto Gaboto. ¿Estamos ahí? ¿Ahí los recupero? Gabriel, ahí te recuperamos, a ver. No sé. Si no escuchamos lo último que comentaste. Sí, no, te preguntaba que esto, la antesala de lo que va a ser la presentación en octubre, me contabas, Gabriel, le pregunto a cualquiera de los dos, en octubre en Puerto Gaboto, ¿no? Sí, la idea es hacerla en Puerto Gaboto, hacer el lanzamiento ahí, porque en realidad parte de la cantata toma un poco la historia que se desarrolla en Puerto Gaboto, fue Puerto Gaboto el primer asentamiento europeo en lo que después fue el territorio argentino, entonces tenemos que darle esa importancia. El próximo domingo los invitamos a todos, Alejandro, 19 horas en Radio City, entonces este streaming, para que la gente se pueda deleitar con esta hora de producción de ustedes, en una radio local, con el sello distintivo de Baigorria, cierra por todos lados, ¿eh? Sí, por supuesto, esperamos también para acompañar un domingo a la tarde, que siempre está bueno hacer algo diferente, ¿no? Escuchar la radio un domingo a la tarde está bueno, y está bueno también que puede hacer con gente local, y ojalá empiece a ser una apertura para que otros grupos, otros solistas locales puedan hacer algo parecido. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego, buenas tardes. El Gaby Cepeda, el Ale Cepeda, el dúo Eliseo espectacular, gente pero capísima que presenta, los invitamos, la cantata, parte de su repertorio, los de siempre, los históricos, el próximo domingo en el streaming de Radio City. La razón, no hay nada que nadie da una altura, no hay locura que no rinda más que un río de espesura, más que un torrente de amor, más que un torrente de amor. Para, 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 para.